No quedaron ni los troncos, murieron 12 árboles de la explanada de los palacios legislativo y de justicia de esta capital a causa de la poda que se les practicara en diciembre del 2008, denunciado luego de 10 meses. No se vale pues, estamos girando una copia a Ignacio Peralta Sánchez que es el presidente electo de Colima, más que nada para él va dirigido este mensaje, que no permita durante su plenio que suceda esto nunca jamás. Fue un trabajo realizado por personal de la Dirección de Parques, Jardines y Áreas Verdes de la Administración Capitalina que fue calificada por muchos de una poda poco profesional y exagerada. Así luce hoy el área de servidumbre al costado derecho del edificio del Palacio de Justicia. No solamente es esta área la que presenta el problema. En los últimos 10 años la Calzada Galván se ha caracterizado por el interés de diversos políticos por mantener su vegetación, entre ellos árboles sabinos, parotas e higueras. Aquí puede verse el rescate que se quiso hacer de este árbol. Le pusieron concreto adentro del trono. Así, después de varios intentos fallidos, el Comité para el Rescate de Áreas de Valor Ambiental del municipio de Colima pretende dar solución, reforestando y reponiendo árboles de valor histórico en esta capital. Preservemos estos lugares. El primero que hemos definido es precisamente la Calzada Galván. La Calzada Galván, como todos sabemos, nos distingue a nosotros como polimenses y tiene una historia muy profunda en nuestras raíces, desde los tiempos de la cristiada hasta la forma en como nos divertíamos a través de la Calzada Galván con diferentes manifestaciones culturales y sociales. Entonces, a mí me da mucho gusto que se hagan cualquier tipo de intentos para modificar este tipo de hábitat en donde los grandes árboles que nosotros vemos ya allí puedan fortalecerse. Esta fue una presentación de Ángel Guardián MX. Para más información, conéctate a www.angelguardian.mx. 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 www.angelguardian.mx.